El jurado es llevarle chicharrón de prensa Ay, quito ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ay! ¿Y este qué es aquí? Oye, este tiene su nombre y se llama Kevin y vino por mí Hola Ha venido a pegarse unos días con nosotros, así que ayúdalo a acomodarse en el cuarto de arriba, hijo ¿Qué tan lejos? ¿Y encima te quejas? Ya sí, ¿qué me ven? Chápame el embutido ¡Hola, me hola! Por lo menos, hola, te hola Pero, 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 pues, no tendrán un cuarto abajo, no sé ¡Qué veo! ¡Cállate la boca, oye! Pero ya, apúrate Nada, chapé, ese cuarto Acá Ya No Payasazo Alienígena ¡Ay! ¿Aquí? Digo, ¿aquí? ¿Qué esperabas? Conchudo ¿Qué esperabas? ¿Te parece el gobierno? Sí No, 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 pero yo pensé que en Lima tendrían algo mejor Mirad, hasta una gallina tienen ¿Qué problema hay? ¿La verdad, almohada, Pe? No te quejas ¡Guau! ¡Eres perro! Eso sí te digo Ahí te vas a zancochar Porque da secador todo el día ¿Y quién es esa belleza? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué te pasa? Deja de mirar así a mi enamorada ¿Cómo? Ella va a ser tu enamorado, déjame el favor Todavía, pero ya va a caer Así que te prohíbo que la mires así ¿O quieres que le diga a mi hermana? No, no le digas a tu hermana, por favor Tú sabes que a Grace yo la amo con todo mi corazón ¿No lo he demostrado? Sí Ahí está el caverní con la mix Te cuelgo Ya, 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 pero me cuentas Oye, y atrévete en la terraza, va a ser peor Yo sé lo que te dio Ay, qué asco Cómo me miras No, sí, mi hija Ese tipo de chicas jamás se fijaría en gente como nosotros, Joel En ti, pero en mí sí Ay, ni modo Actuar No, 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 no Se debe haber equivocado, Joel De haber sido Tú confórmate con mi hermana, ¿ya? Esa chica se muere por mí Demoró, pero cayó ¿Ya? Baño, ¿cómo le bailo? Ay, no Sí Qué ordinario Con lo bueno que está Ay, que entra Maestro ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo lo haces? Entra Es un don, pues, hermano Es un don, es un don Ya, deja de bailar y ven Ya voy, ya voy, mi amor Ya voy Ay, trae tu ropa de baño Ya, yo llevo mi... Uy, mi papá se va a morir Voy a cambiarme Enseña, bebé, el truco Enseña, bebé Ya, de cuentas, de cuentas Maestro ¿Ah? ¡Lelicina! ¡Lelicina! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Bueno, ¿para qué? ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces? ¿Qué cosa? Joel, ¿pero qué estás haciendo? Mamá, dame mamá ¿Estás loco tú? Pero, hijo Mamá, se le ha hecho calvo Ah, no, tío, pero mira, pero mira Tú, 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 tú Tú lo bien, hijito Mami ¿Ya saliste la colcha para Kevin? Sí, sí, mi amor Ahorita lo termino y yo voy a probar Gracias, mamá